¡Hey! ¿Cómo andan? Pues otra vez soy yo aquí, Talen, me invitaron de nuevo y esta vez vamos a jugar un juego diferente. Vi que les gustó mucho las carreras y todo eso, así que esta vez vamos a darle otra temática. Vamos a estar jugando Assassin's Creed Chronicles China, que es un juego bastante divertido en 2D y pues vamos ya a jugar, vamos a verlo. Bueno, pues ahora vamos a estar jugando Assassin's Creed Chronicles China, que no es el juego de Assassin's Creed normal en 3D, esta vez es uno en 2D, está bastante divertido la verdad. Y ya pasamos la parte del tutorial para que ustedes no vean como que esa parte aburrida, ¿no? Lo que ustedes quieren es acción y pues aquí ya se las traigo. Consiste en que, bueno, la historia de esto es que como pueden ver, ahorita traemos una asesina, es una mujer, así que lo único que hay que hacer, déjenme aquí, vuelvo a trepar, que ya no puedo trepar, ahí está. ¿Lo ven? El juego está en 2D, bastante sencillo, tenemos que ir trepando como los Assassin's que hay y pues en esta vez traemos a una mujer, les digo, y al parecer estamos escapando en este momento de la cárcel. Es de los primeros niveles, nada más que aquí ya está con la acción. Les digo, el primer tutorial es como de enseñarte a hacer todo lo que ustedes no quisieran ver. Así que aquí, vean, vamos a salvar a un rey, que aquí está, aquí está Joaquín. Dice, encuentra a Joaquín, ya encontramos a Joaquín, y hay que ahora, hay que agarrar la llave y dice, asesina al guardia, no te muevas, conseguiré la llave y te sacaré de ahí. O sea, aparte somos buena onda, ¿no? O sea, lo chaval es buena onda. Y, vean, podemos activar estas cosas para ver cómo está todo, hacia dónde se mueven los guardias y todo eso. Suponen que lo principal como asesino sería, pues, no matar a los guardias y pasar desapercibido todo el tiempo y te dan muchas mejores modificaciones y todo eso. Te dan igual medallas tipo de crew como medallas de oro, medallas de plata, de bronce, conforme vas pasando los episodios. Así que voy a intentar, vamos a intentar sacarla de oro, vamos a intentar no asesinarlo. Te va a estar un poco complicado, pero, pero bueno. Por ejemplo, vean, ahí están esos conitos que están viendo ustedes, son la visión de los guardias, ¿no? Y con esa visión te pueden ver y si te ven, pues, ya valiste. Y no es lo que queremos. Así que también nos podemos ocultar. En esa cueva que están viendo ahí nos podemos ocultar. Aquí nada más es ver el panorama, como pueden ver. Se me hace que voy a matar al guardia que está ahí abajo, pero tengo que matarlo cuando el otro güey no venga. Entonces hay que esperar. Bueno, ahora que ya está, lo único que hay que hacer es soltarnos. Nos asesinamos rápido antes de que venga alguien. Vean, nada más. Y hay que guardar el cuerpo. O sea, también tenemos que agarrar el cuerpo rápido y esconderlo. Escondemos el cuerpo y nos metemos nosotros. El güey va a pensar, ah, este güey se fue por papas a la tienda o yo qué sé, ¿no? No van a sospechar que el güey desapareció y no va a haber ningún problema. Bueno, ahí nada más hay que esperar. Y hay que ocultarnos de nuevo en el otro. En estas cuevitas que les digo nos podemos ocultar. Y ya vamos a esperar aquí y vamos corriendo para ocultarnos rápido. Mira, pum. Ahí está. Ahorita que este güey se voltea hay que matar a ese que es el naranja. Mira, ahí vamos corriendo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Ahí está. Madre. Listo. Ya tenemos la llave que necesitábamos para salvar a Joaquín. A ver. Van para acá. Aquí está. Ven, Joaquín. Ven, asesino oro. Ahí está. Ya tenemos la medalla de oro. Besos vistos, cero. Todo está perfecto. Y aparte salvamos a este güey. Perfecto. Ya nada más tenemos que encontrar al general Yao Feng, que es el que está encargado de la prisión. Esta que les digo. Esta es una prisión y tenemos que estar escapando. Aquí está el Takataka. Vamos a darle. Toma. Estos hombres no me capturaron. Soy yo quien se dejó atrapar. ¿Está a darle? Impone. Impone la asesina. Recupera los pergaminos de asesinos. Esa es una misión secundaria. Vamos a estar trepando el muro mientras. Pero contra un muro. Si se puede usar la sincronización de Águila. A ver qué hacemos. Oprime el círculo. Ah, miren, podemos ver como que un panorama del mapa, ¿no? O sea, podemos, cuando agarramos la sincronización de Águila, pues literal somos como un águila y podemos andar explorando todo el mapa. Voy a ver si puedo llegar hasta la derecha. Creo que sí. Creo que todo eso tenemos que pasar, vean. Todo eso tenemos que pasar. Y de hecho ahí salen esos puntitos que están viendo en la pantalla. Son como donde hay cosas. Y creo que los signos de admiración son donde hay guardias y todo eso. Pero, vean, tenemos que pasar todo eso hasta llegar acá. Sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Y como es un Assassin's Creed, tiene que haber un salto de fe. A ver, vean. A ver, hasta aquí. En este juego hay un salto de fe en 2D. ¿Verdad? Ah. Porque nuevamente hay paja, ¿no? Para caer. Y pues nosotros vamos a seguir aquí. Ya saben ustedes dónde lo pueden descargar. Desde Uplay o desde donde sea que estén de PlayStation Store o desde el Xbox. Y juéguenlo. Y ahí ya me dicen en los comentarios o algo hasta dónde pueden llegar ustedes y qué se les hace más difícil en todo eso. ¡Woo! Pues bueno, por fin lo acabamos. Acabamos la parte que estábamos haciendo. Está bastante complicado. Yo sé que se ve un poco sencillo, pero... Créanme que estuve bastante tiempo intentándole a los niveles. Y si ustedes lo quieren intentar, es exclusivamente digital este juego. Así que si tienen PC, lo pueden bajar en Uplay. O si ustedes tienen nuevas generaciones, PlayStation o Xbox One, también lo pueden bajar ahí. Recuerden que yo soy Tario y me pueden seguir en mi Twitter para que me sigan y vean qué guapo soy. Y mis fotos y todo lo que hago. Y luego pueden seguir a Ubisoft y en sus canales de YouTube se pueden suscribir aquí para que vean a los demás invitados. Y nos vemos luego. ¡Gracias!